Ok, avanzo. Voy primero. Vámonos. Voy a subir al techo de la prisión. Va a haber un espacio ahí. Aquí vienen, ya vienen para acá. Siguen arriba. Siguen aquí, siguen aquí todavía. A ver. Voy a tirar el clóter para allá. Aquí está. Cuidado con los de la izquierda. Siguen corriendo, siguen para acá. Siguen corriendo. ¿Tú sabes en el techo? No. Se tiraron para abajo, se tiraron para abajo. Están abajo, ya están abajo. Buen juego, caballo, eso es. Tenemos que ir adelantando, muchachos. Me voy. Vamos por la izquierda. Tira ese USB. Mira, estos dos que están aquí, los pillamos cuando salgan ahora. Acá abajo. Ahí están, ahí están. Erick. Se encarga, Erick. Al otro ahí. Sí, sí. ¿Qué es esto? Dios mío. Él le avisó ya, sabe que estás ahí. Sí. Va a rotar. Ya está. Va a rotar, va a rotar. Va a rotar, va a rotar. Delicación positiva del objetivo. Hagamos esto rápido. Mátalos primero, mátalos primero. Enfóquense en ellos primero. Ahí está. Te lo marque. Ambasando, detrás tuyo. Enfócate ahí en el primero Guachi, detrás tuyo, guachi, van a estar detrás tuyo Bueno Enfócate, están cerca mío Te placas primero, guachi Guachi, ¿puedes ir al Ball Station? Me compras una máscara y después compras Aguazón y me compras a mí El Ball Station, el que está detrás tuyo ¿Es ahora o nunca? ¡Ahhh! ¡Hola, vidale! Estaba escondido, ¿verdad? De abajo Tipo que tenía chavos y yo tenía chavos Los voy a comprar Cayó en mi mina Uno contra uno Uno contra uno Coge el techo Sí señor Siguiendo orden Ante cualquier cosa, ponte placas primero Placa, Eli, placa Suave, suave Eli, placa, papi Sí señor Siguiendo orden Está detrás de ti, a la izquierda, oíte, yo creo que él pasó ya eso Oíte, da detrás de ti, ahí, por ahí Veo ahí, veo ahí, veo ahí, veo ahí, de derecha, derecha Detrás de ti, detrás de ti, detrás de ti, detrás, veo ahí abajo Ahí No lo veo, caballo Papi, debajo de ti, debajo de ti No os preocupéis Se adelantó, se adelantó Él tiene la ventana Él tiene la ventana No temas Escúchalo No temas, caballo, no temas Amigo, ahí en la mejor posición, ¿quién me va a matar allá arriba? ¡Zumba! Soy el rey de los techos Assassin's Creed Y tienen suerte que no tiene un carrito, que también los saco a los tres Ya che, matamos entre todos 30, brother ¡Wow! Bueno, si matamos a los hackers, que cuestan por 40 Que matemos eso no es nada Bien, enséñame esos números ¡Ah! ¡10 de 10! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡10 de 10! ¿Qué es esto? ¡Pero qué juegazo! Esa yo la voy a grabar